Arriba a la izquierda, divina a los caballos del mundo Arriba a la izquierda, divina a los caballos del mundo Arriba a la izquierda, divina a los caballos del mundo Arriba a la izquierda, divina a los caballos del mundo Arriba a la izquierda, divina a los caballos del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!